Fue abordado por una chica con una criatura de dos meses y medio, que fue contactado por Whatsapp. La chica le explicó de dónde salía, hacia dónde iba, le decía que era una zona tranquila, todo. Y cuando llegaron a destino, este muchacho, ella le dijo que la esperara que iba a venir el marido a pagarle. Se le acerca y le dice a ella para que se baje. Le dice, ¿qué hacemos? ¿Te bajás? Creo que le dijo. O vamos a comprar una bolsa. A lo que Germán reacciona, se suelta el cinturón de seguridad y le dice, no, mirá, yo no te puedo llevar a comprar eso. Y cuando le dijo eso, ante la negativa, le dijo, vos vas a hacer lo que yo quiero, algo así. Y le tiró dos puntazos con un arma blanca, no sabemos si una faca o qué era. Germán no sé si logra salir del auto o qué, le sustrae el celular de la empresa. La llave del auto y dinero que tenía en el costado. Salió corriendo por Castelli y la chica salió corriendo por Arenales con la criatura. Germán, desesperado, manda un audio para el grupo de emergencia que tenemos. Llegué yo y apareció la policía que, sin dudarlo en el accionar, le dijeron, subí y vamos a buscarlo. Y Germán le ocurrió que había entrado a la vuelta, donde se encontró a esta chica que estaba resguardada. ¿Pudieron tomar algunos de los elementos, volver a tenerlo? Superamos solamente la llave porque se le cayó. La encontramos en una puerta y el dinero nos encontró.